La ceremonia que es cada tiro libre, mamá querida de Dios, ya llevamos como dos minutos al menos desde la infracción hasta ahora, o más inclusive, entre la revisación del VAR y que los jugadores de Nacional ahora están charlando con Ferreira, con los de Wander, un entrevero bárbaro, es un tiro libre al borde del área, ya sobre el minuto 89 que va a tirar ahora el conjunto tricolor, se prepara Fagundes para darle pierna derecha, lo tiene el número 10, atención que va Fagundes, el remate, pierna derecha, toca en corto, atención que lo tiene Nacional, el gol, ¡Gol! Gol, Polenta, gol de Nacional, la vivada de Fagundes, lo dejaron solo a Diego Polenta en el área y el 23, que no perdona de pierna izquierda con toda la tranquilidad del mundo, remata y en la hora pone la victoria para Nacional, Wander 0, Nacional 1, lo está ganando el tricolor en la hora, fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol, agónico gol de Nacional, del laboratorio prácticamente, amagó pegarle Fagundes, le da el pase a Polenta, y esta sin ni siquiera tener caridad, le pega de manera esquinada y decreta el gol para mí, liquidado claramente el partido, minuto 90, comió de la mano Wander, gana Nacional. Sí, pero hay que decir también que el equipo bohemio le dejó la puerta al laboratorio también a Nacional, que le dejó tres jugadores a un costado de la barrera, ni un hombre marcando a los jugadores que estaban por fuera justamente del equipo tricolor, definió con mucha tranquilidad ahí Polenta, tras recibir el buen pase de Fagundes, que estuvo muy lúcido, los vio solo a sus compañeros, los habilitó, y acá faltando prácticamente un minuto para terminar el partido, bueno, abre el marcador el equipo tricolor. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país.